...y Paula, un millón ciento veinticinco mil. Muy bien. Le hacemos una pausa y revisamos a la rueda de la suerte de los Eval. Ya volvemos. ¡Hola, Chile! Vuelve al 13, el programa que comprueba que realmente, en cualquier parte del mundo, siempre hay un chileno. Sí, chileno, aquí en Japón. De Viña del Mar. Oriunda de Coronel. De Quillota. De Santiago. De Cerrillos a Tokio. Como sea o donde sea, siempre encontraremos a un compatriota que nos va a contar lo que significa vivir en ese lugar. Mientras más loco, más entretenido, si la vida es para experimentar, ¿qué importa cómo me viste? ¿Qué importa lo que hago? Siempre hay un chileno. Muy pronto, en Cultura Prime, por el 13. Power of Set Action. Antonio Banderas. ¡Vamos a ver. 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 En la rueda de la suerte, tú también ganas. Envía rueda al 5556 y participa por 300 mil pesos el próximo viernes. No lo olvides, envía rueda al 5556 y podrías ganar 300 mil pesos el próximo viernes. Mil pingüinos hechos de material reciclado llegaron a nuestra capital y adornaron Plaza Italia para crear conciencia sobre los efectos del cambio climático. Y cientos de miles de personas se motivaron con esta bonita causa. Porque cuidar el planeta es tarea de todos. Mil pingüinos. Bambú hombre y nuevo bambú mujer. Adolfo Domínguez. En la rueda de la suerte, tú también ganas. Envía rueda al 5556 y participa por 300 mil pesos el próximo viernes. No lo olvides, envía rueda al 5556 y podrías ganar 300 mil pesos el próximo viernes. ¿Cuál es la belleza de salir corriendo a comprar regalos sin pensar? La belleza de la Navidad es pensar en el porqué de cada regalo. Es porque con él has vuelto a encontrar el amor. Es porque ella es la hermana que no has tenido. Es porque te escogió como hijo. Cuando hayas encontrado tus porqués, tu regalo se volverá especial. Navidad Natura, la belleza de un regalo, está en el porqué. Power of Seduction. Antonio Banderas. En estas fiestas navideñas, las mejores historias se disfrutan en el trece. Y el lunes, después de Tele trece, llega una historia maravillosa, llena de canciones inolvidables. La novicia rebelde. Porque la mejor Navidad se vive en familia. La novicia rebelde. Este lunes, después de Tele trece, aquí en el trece. Sodimac Home Center. Falabella. Y Entel. Presentan. Tele trece a la hora. Dos menores de edad chilenos y una mujer peruana murieron luego de que el bus en que viajaban se desbarrancara antes de llegar a destino en Mendoza. La máquina transportaba 45 pasajeros de distintas nacionalidades y cayó cerca de 10 metros. El Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile envió condolencias a la familia de las víctimas y señaló que están en contacto con las autoridades para asistir a heridos familiares. Desde la empresa Ahumada Internacional, indicaron que el conductor mantenía sus descansos legales. Lamentablemente, como lo dije en el comunicado, fallecieron tres personas. Dos menores de edad y una persona de sexo femenino. Hay cinco heridos graves, ¿cierto? Que fueron trasladados a los hospitales diferentes centros de asistencia de las de Mendoza. Nosotros somos una empresa que tiene 67 años de servicio. La verdad es que no nos había pasado algo igual. Estamos haciendo todo lo humanamente posible por transmitir y transmitir tranquilidad a los familiares, ¿cierto? Los protocolos se activan de inmediato. El accidente ocurrió y nosotros estábamos ahí y estamos los primeros en llegar al lugar. Se eleva el número de víctimas fatales en Indonesia por el tsunami que azotó las costas del estrecho de Sonda entre las islas de Java y Sumatra. Más de 200 personas han muerto y al menos 800 resultaron heridas, producto del fuerte olaje que habría causado por una erupción volcánica. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar cuando se recupere el acceso a áreas aún no exploradas tras el desastre. El próximo miércoles, el DEMRE dará a conocer los resultados PSU. Además, se dará inicio al proceso de la postulación a las distintas universidades. En nuestro sitio web de 13.cl, usted puede revisar un listado con las carreras técnicas y universitarias mejor y peor pagadas. Y ya queda menos para que sea Navidad y el viejito pascuero se prepare para salir en su trineo a repartir regalos por el mundo. En nuestro sitio web de 13.cl, usted puede ver dónde se encuentra en estos momentos el viejito pascuero y seguir en vivo su recorrido. Cambiar periódicamente la contraseña de nuestros servicios digitales puede ser un trámite engorroso, pero los expertos coinciden en que la mejor forma de mantener segura nuestra información en Internet. La clave tiene que ser recordable y a la vez indescifrable para otra persona. Si quiere ayuda, ingrese a T13.cl y revise las peores contraseñas de 2018. Zodimac Home Center, Falabella y Entel presentaron T13.cl a la hora. Muy bien. Tranquilos porque quedan muchos juegos por delante. Pausa y regresamos jugando la rueda de la suerte. Ya volvemos. En estas fiestas navideñas, las mejores aventuras se viven en el trece. Este lunes, desde las quince, quince horas, la era del hielo. Una Navidad tamaño mamut. Santa Cláusula dos. La Navidad corre peligro. El regalo prometido. Y mi pobre angelito. Películas navideñas. Lo mejor para disfrutar en familia. Aquí, en el trece. El bullying nos impacta a todos. Frente a este problema, decidimos hacer algo. Postulamos a Ticla para llegar a todas las escuelas de Chile. Y gracias a ustedes, ganamos. Ese es el espíritu del Fondo Talento Emprendedor Caja Los Andes. Que la innovación social haga un Chile mejor. Ahora, junto al Ministerio de Desarrollo Social, buscamos proyectos que solucionen problemáticas país. Prefiere nuestro crédito social y súmate a esta gran causa. Conoce más en fondostecla.cl. Caja Los Andes. Más caja para ti. Ah, los viejazos. Esos momentos que llegan después de los 40, cuando lo más natural se vuelve todo un desafío. Para esos viejazos, toma GeliKart y sigue en movimiento. El único colágeno hidrolizado a 100% FortiGel de tecnología alemana para máxima absorción. Recupera el colágeno que tu cuerpo pierde naturalmente y mantente en movimiento. Gánale al viejazo y muévete con GeliKart. Bambú hombre y nuevo bambú mujer. Adolfo Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!